Continuamos aquí en Para Toda Mujer, en nuestro segundo bloque, estábamos hablando recién con la licenciada Gabriela Mahud, también con la profesora Mercedes Seguí. Y en tu caso, Gabi, bueno, recién Mecha nos comentaba acerca de cómo es el trabajo allí en el consultorio y en el tuyo específicamente, de repente entran, ¿con qué herramientas tienes que contar? Bueno, generalmente siempre llegan acompañados del adulto, pues son niños los que vienen al consultorio, o vienen derivados de un pediatra, de un neurólogo probablemente, o bien por el boca a boca, la vecina, la mamá del amigo, etcétera, que siempre dicen, bueno, anda, consulta, porque por ahí se ven algunos signos de alarmas que son llamativos, que rompen con los patrones normales de movimiento y que, bueno, que llaman la atención. ¿Cuáles pueden ser? De repente los papás nos están escuchando, nos están viendo, ¿cuáles son esos signos? Y bueno, hay algunos signos de alarma o banderitas rojas que decimos siempre, que son cosas diferentes, que vos dices, esto me suena, me hace ruido, no me parece. O con mi primer hijo no me pasó tanto. O con mi primer hijo no me ha pasado, o es un bebé, por ejemplo, que se tira permanente para atrás, no se calma con la voz de la mamá, no se alarma con ruidos fuertes, no sostiene la cabecita, ha llegado a los tres, cuatro meses, todas esas son pequeñas cosas que te van denotando que hay algo ahí, ¿no es cierto? Bien. Entonces, por supuesto, la primera consulta siempre llega al pediatra, porque es el que más contacto tiene con la familia al principio. Entonces, es el que deriva. Vamos a descartar, vamos a ver, puede ser algo pasajero, puede no ser nada, puede ser algo que se esté instalando. Bien, perfecto. Entonces, por lo general llegan siempre con su mamá, con su papá, hacemos una primera entrevista, donde se recaban todos los datos, prenatales, antecedentes maternos, perinatales, si ha pasado algo durante el parto, o si probablemente ha pasado algo después del parto. Bien, clarísimo. Esos son todos los datos que se van recabando para ir armando más o menos el historial de este niño. Bien. ¿Y quiénes son los profesionales que integran, digamos, este equipo interdisciplinario? Y bueno, aparte del fisioterapeuta o kinesiólogo, el fonoaudiólogo, la psicóloga, un rol muy importante también es el asistente social. ¿El asistente social? El asistente social, porque justamente él es el que nos da una visión de la realidad en la que vive el niño, en la que está inserto, en su medio. El entorno, digamos, en su medio ambiente. Entonces, por ahí, cuando vamos a querer enseñar, por ejemplo, en mi caso, control de esfínteres, bueno, yo tengo que saber si el niño en su casa tiene realmente las dependencias del baño. Por ejemplo, nosotros nos pasaba mucho en el interior, que nosotros enseñábamos el control de esfínteres, nuestro bañito que teníamos adaptado, pero resulta que ese niño no tenía un baño en la casa. Entonces, por ahí es importante, muy importante el papel del asistente social dentro de lo que es un gabinete de estimulación temprana. Bien. Hoy por hoy se ven muchos chicos con algún tipo de trastorno, el TDA, el TDAH, se ve mucho, ¿no? O hay más diagnósticos. Están llegando mucho a consulta, ¿no? Niños ya diagnosticados, con dos años, con diagnóstico de TEA, cosa que antes no se veía. O sea, yo por ahí me asusta y me alarma realmente la cantidad de población infantil TEA que llega a consultorio. Que antes no lo veía. Veía mucho síndrome de Down, parálisis cerebral, como que, no sé a qué se debe investigar. Claro, también hay que mirar el contexto, ¿no? Actual. Desnutrición, mucha violencia, muchos abusos y cosas que pueden ser, o sea, son síntomas que se van instalando en los chicos. Que después, tarde o temprano, de alguna manera se van manifestando en todo lo que es estas etapas del neurodesarrollo. Si quizás no saltan de chiquitos, pero al ingresar a una escuela, a un jardín de infantes, ahí empiezan a haber. Realmente cuando hay antecedentes de desnutrición, generalmente la problemática siempre la presentan en la edad escolar. O sea, el niño, ¿por qué no aprende? Y cuando indagamos la historia de este niño, vemos que en el primer año de vida ha estado, ha sido un niño de alto riesgo, ha sido un niño que ha tenido una desnutrición, bajo peso. Entonces por ahí siempre es importante tener el historial, que generalmente al trabajar con una unidad hospitalaria, donde se puede hacer el control de talla y peso, podemos detectar, digamos, cuál ha sido la causa, la problemática de aprendizaje que está evidenciando el niño. Lo seguimos hablando, ¿les parece? Seguimos acá con las profesionales en un ratito nada más. Es momento de presentar a David Bucret. ¿Ustedes se acuerdan de esa imagen que recorrió, se recorrió a nivel nacional e internacional el abuelo con el nietito que tenían que cruzar la calle con el trencito? Bueno, David, en una oportunidad estuvimos conversando con él acerca de esto y sabemos que él es también escritor, aparte de manejar un taxi, escribe, es profe de lengua y ese es el segundo libro que hace. Pero lo curioso, no lo curioso, sino lo particular de esto, es que él ha montado su propia imprenta en su domicilio. Estuvimos hablando con David, le preguntamos, ¿por qué hizo esto y cómo hace sus propios libros? Él nos cuenta. Estamos con David. David, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa, tu casa y tu lugar de trabajo. Sí, totalmente, gracias a vos por venir, porque sabes que en estas cosas quienes incursionamos en el arte solemos ir a buscar a la prensa, a los lugares para que nos difundan nuestro material. Y en este caso he tenido el grato honor de que seas vos la interesada y el canal de venir a conocer cómo trabajo en mi casa en este emprendimiento. La verdad, ¿no? La verdad que es muy interesante. Y bueno, contanos cómo nace esto de tener tu propia imprenta, tu propio lugar de trabajo aquí en tu hogar y fabricar. Vos, aparte de escribir, que nos vas a contar de qué se trata tu libro, tus libros, ¿cómo es esto de poder realizarlo, de poder, digamos, el tema de la tapa, la impresión, del cocido y demás? ¿Cómo se hace tu libro? Bien, claro. Básicamente tiene esa doble satisfacción de que no solamente es escrito por mí, sino que he aprendido a hacerlo, a confeccionar. Tutoriales donde uno tiene que ver imprentas o editoras que en el mercado editorial en Santiago y en muchas provincias están muy comprometidas y tienen, por supuesto, pedidos anteriores a nosotros. Y no debe haber personas más ansiosas que el escritor. Los escritores queremos parir nuestros libros, queremos que salga. Entonces, frente a esa ansiedad y al apuro, a la necesidad que tenía de tantos lectores que me habían pagado de antemano el libro, es que decido ponerme a fabricarlos, a ver cómo se los fabrica. Aparte de una forma de abaratar costos también. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, de alguna forma he conseguido que amigos, lectores, me ayuden a comprar las herramientas para conseguir y poder hacer, digamos, el cuerpo del libro. Porque cuando me preguntan, y esto sudo, te hago un paréntesis, me preguntan personas, escritores, poetas, chicos, sobre todo chicos, y es interesante esto, muchos adolescentes que me dicen, David, ¿qué hay que hacer, don David? ¿Qué hay que hacer para escribir un libro? ¿Qué necesito para escribir un libro? Bueno, le digo, el libro tiene muchas etapas, muchas facetas, que son la edición, la tapa, el maquetado, el interlineado, la sangría, la letra, el texto, la negrita, el pie de imprenta, pie de página. Necesitas hacer las fotos, las imágenes, el tamaño, la tapa, la contratapa y todo lo demás. Todo eso se puede hacer un día. ¿Todo se hace un día? Todo eso se puede hacer un día. ¿Y qué es lo difícil de escribir? Escribir. Tal cual. Entonces, teniendo todo eso, yo imprimo el cuerpo del libro y había que cortarlo, había que darle forma del libro, porque está en la hoja A4, había que pasarlo a la mitad, que paradójicamente es A5, y desde ahí ver la forma de sujetar las hojas. Había muchos métodos, muchas maneras, entre ellos cosidos, abrochados. Entonces, he decidido por la forma de perforar las hojas, coserlas y luego de la encolado para que no se separen y posteriormente entaparlas. Este procedimiento y esta forma le ha dado tanta seguridad porque había veces y momentos que, por distracción, por error, por desconocimiento, me ha tocado desarmar un libro apenas encolado y es increíble lo difícil que resulta, porque lo había pegado al revés, porque las letras estaban al revés de la tapa, entonces... Todo prueba y error al principio. Totalmente, pero eso me ha garantizado de que sea un material que se puede leer, se puede manejar y no se te va a desarmar en muchas aperturas, porque está bien cosido y el hilo junto a la cola también toma una consistencia distinta. Entonces, lo hace bien firme. Entonces, imprimimos las hojas, ¿sí? Tenemos las hojas impresas, ¿cuál es el segundo paso? Bien, de ahí seguimos con el corte. Ese corte se lo hace a través de esta herramienta grande que nos muestra Ezequiel, donde a través de la guillotina se logra cortar de a dos, de a tres, de a cinco libros, es increíble la capacidad que tiene, para convertir el libro o las hojas, el cuerpo, en dos partes. Esas dos partes se van uniendo y forman lo que sería el cuerpo del libro, que va a ser, luego del encolado, para que se sujeten, van a ser perforados. Esas perforaciones y todas esas cuestiones las hago a ojo, sin tener que calcular tanto, porque después lleva un corte que se llama refilado, y con eso quedan las medidas exactas del libro, para que cuando esté cosido, pegado y entapado, se lo pueda cortar y tenga las medidas que corresponden. Bien, ¿y cómo haces para disimular el tema del hilado? Hay un paso previo que se hace al entapado, donde se dobla una hoja del mismo tamaño que se trabaja, del mismo color. ¿Hilado se dice, no? No sé. Bueno, vamos a decirlo así, para que no se note el hilo. Ah, claro, sí, para cubrir y para disimular. Para disimular. Sí, entonces con esa hoja va a cumplir doble función, no solamente va a disimular la costura, sino que va a servir de unión entre lo que es el cuerpo del libro y la tapa, porque no solamente se pega el lomo del libro, sino que un fragmento que podría ser de medio centímetro, cinco milímetros, del cuerpo del libro a la tapa, para que cuando uno lo abra, no se vaya directamente al fondo y no se desarme. Hay más, hay mucho más de David. En el próximo bloque vamos a estar mostrándoles cómo finaliza todo esto que está hermoso y el libro que me encantó, así que muchísimas gracias a David. Seguimos aquí con las licenciadas y específicamente, bueno, sabemos Mercedes que sos estimuladora temprana, como se le dice, como conocemos, fisiatra en tu caso. Son, digamos, las personas que tienen que estar encargadas de estos chicos, Gaby. Claro, yo lo que quiero también hacer hincapié mucho es que todo lo que es neurodesarrollo requiere de una formación posterior. Todos tenemos formación de grado, licenciados, los que trabajan en estas áreas, en kinesiología, fonaudiología, licenciado, TEO, terapistas ocupacionales, psicólogas, pediatras y fisiatras. Bien. ¿Sí? Todo es, o sea, el neurodesarrollo es una formación posterior a la carrera. Bien. Siempre se habla del neurodesarrollo como un concepto vivo que está en constante evolución. Bien. Entonces creo que la formación no termina nunca, hay cursos para formarse. Tienen que seguir especializándose permanentemente. Esta es para toda la vida. Yo creo que es algo para toda la vida. Bien, perfecto. Ustedes se realizaron un evento muy importante, ¿no? Por primera vez aquí en Santiago, creo que fue hace un mes prácticamente. El mes de mayo. Sí, son conexiones de Gaby. No, de todas. Sí, nosotros estamos muy relacionados con una ONG que se llama Cambiando la Mirada, que empezó inicialmente con empoderar a los niños y familias con síndrome de Down. Sí. Y se ha ido ampliando, por supuesto, a todas las patologías y condiciones diferentes. Sí. Y habla mucho de lo que es un diagnóstico respetado, de la empatía para dar el diagnóstico, porque un diagnóstico no te puede rotular para toda la vida. Exactamente. Entonces se ha hablado muchísimo, ha habido reuniones con padres, reuniones con profesionales. Realmente ha sido riquísimo el encuentro. Sí, qué lindo, qué lindo. Los padres están muy contentos y están con muchas ganas de seguir en esto. Y creo que a los profesionales de la salud nos ha servido muchísimo bien. Muchísimo. Recién lo que dijiste, que un diagnóstico no te puede condicionar, ¿no? Esto lo podemos relacionar con cómo se puede definir, Gaby, lo que es la neuroplastía. Que todo el mundo está hablando de la neuroplastía, que para que el chico pueda seguir desarrollándose, no solamente el niño, sino todos, ¿no? Todos, todos. Es algo cambiante. No es que una neurona no está más. Hay otras zonas del cerebro que van reemplazando. Bien. Y que se pueden ir reforzando con trabajo, con repetición y dar oportunidades a todos. Bien. Porque todos de una u otra manera estamos llamados a integrar esta sociedad. Bien. De la forma que sea. Pero tenemos el derecho a participar. Todos. Bien. Perfecto. Entonces, ustedes, chicas, no están trabajando para que las personas se puedan acercar, puedan hacer consultas. Y esto es importante, ¿no? Que los papás estén atentos, estén alertas cuando noten algo distinto que llame la atención de sus niños. Directamente recurrir a su pediatra, algún profesional, justamente para... Porque cuanto antes lleguen a la consulta, mucho mejor. Por supuesto. Por supuesto. Nosotros estamos, bueno, ya en el interior estamos jubiladas. Sí. Recientemente se ha jubilado. Me acabo de ir. Ya también recién jubilada. Yo hace tres años que me he jubilado, pero bueno, sigo trabajando en la parte privada. Sí. Bueno, yo estoy en el Instituto de Rehabilitación, en Iris, con el doctor Ross, hace años. Sí. Y después, bueno, seguimos trabajando juntas. Tenemos un equipo de trabajo. Hemos emprendido algo nuevo. Trabajando aquí, tenemos nuestros consultorios en la Dorrego y Belgrano. Y ahí estamos, junto con otras profesionales, con psiquiatría, con educación especial, con fonobiología, que bueno, algún día vamos a venir todo el equipo. Me encantaría. O voy directamente allá y hacemos la nota allá, chicas. Así es. Bueno, un placer y bueno, felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen. Bueno, gracias a vos, Susi. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.